La presidenta Cristina Fernández se reunió con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, quien llegó al país en el marco de una gira que inició ayer en Uruguay y finalizará mañana en Brasil. Durante un encuentro en casa de gobierno, los mandatarios firmaron importantes acuerdos bilaterales de cooperación. Tras la reunión, la presidenta sostuvo que ambos países seguirán avanzando en sus poderosos procesos de inclusión social. El Senado convertirá hoy en ley el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que promueve la elección de sus miembros a través del voto popular. El ministro Alberto Sileoni presentó las principales políticas de evaluación del sistema educativo para todos los niveles de escolaridad. La justicia italiana confirmó la pena de cuatro años de prisión para el ex primer ministro Silvio Berlusconi por fraude fiscal. El arquero de San Lorenzo, acusado de encubrir un asesinato, presentó pruebas de su amistad con Maximiliano Mazzaro y podría quedar libre. Mónaco perdió con el sudafricano Kevin Anderson y quedó eliminado en la segunda ronda del Máster de Madrid.